¿Cuándo se entregan tantos premios es más difícil de organizar que con respecto a otros bingos? No, 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 más o menos tenemos ya organizado todo, nos ayuda, bueno, todos los maestros, la cooperadora estamos todos, y la cabeza y los números, Esquilo y Roberto Caligo, que son los dos que manejan todos los números. Bueno, cada integrante ya tiene su función y esto se facilita muchísimo. Sí, 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 la verdad que sí, cada uno ya sabe lo que tiene que hacer y como son ya varios bingos que venimos haciendo, ya tenemos cada uno más o menos el lugar que tenemos que ocupar. El servicio de cantina también es excelente por lo que vimos. Andan bárbaros, el lazador que tenemos, Pancho y su hijo Néstor, que son bárbaros, cocinan bárbaros, vendemos acá y tenemos gente que viene de afuera a comer los tradicionales chorizos de pancho. ¿Tenías un poco de miedo por el tema de la lluvia y todo el agua que cayó anoche? Sí, la verdad que sí, porque es tanta lluvia hoy a la madrugada que teníamos miedo. Más que nada por la parte de, digamos, de la cantina, ¿no? Porque el Zoom, este, no hay problema, pero la otra parte, y la gente que si por ahí viven en el barro y es en barrios que no pueden salir, y ya tienen su entrada, una lástima. ¿Hubo gente que no pudo venir? ¿Estás al tanto de este tema? No, no, creo que toda la gente que tenía su entrada llegaron y se vendieron acá algunas más, algunas entradas más. Gracias a Dios y a todo el jardín el tiempo acompañó hoy. Sí, por suerte, sí, 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 nos acompañan todos. Dios desde arriba y la gente desde acá, cerca del jardín. ¿Los fondos ya se sabe para qué van a ser destinados? Y ahora, por este momento, estamos arreglando algunos juegos, se compraron otros juegos, y bueno, siempre surgen problemas acá en el jardín, porque como sabés, es una casona vieja y siempre tiene problemas, pero... Y después, cosas que necesiten los chicos, hay mucha matrícula, entonces se necesita. ¿Tienen muy bien estos fondos para la institución? Sí, sí, bárbaro, la verdad que muy bien, bárbaro. ¿Y el festival ya tiene fecha, nos comentabas? Sí, el 22 de noviembre, sábado 22 de noviembre. Bueno, son una de las primeras instituciones que hacen, ¿es el festival de fin de año? El festival de fin de año, sí, sí. Ya, sí, decidimos esa fecha, porque después, si no, se juntan con las otras escuelas, las entregas de diploma y todo, así que pensamos este año alargar más temprano, ¿no? ¿Hay algo en especial para este año, se puede adelantar algo? Es todo sorpresa, eso lo hacen las maestras y es todo sorpresa. Clive, gracias por el tiempo y felicitaciones por el trabajo. No, gracias a ustedes por estar siempre con nosotros y, bueno, siempre dispuestos a los que quieran venir, que estamos acá.